Moni Vidente predijo el sismo de 7.5 de este martes. El video rápidamente se hizo viral en redes sociales. Moni Vidente acertó en sus predicciones de nuevo. La astróloga cubana publicó un video donde asegura que a partir del 21 de junio vendrían cambios en todo el mundo. En este sentido, que los dichos por la astróloga han tomado relevancia e impacto a más de uno en redes sociales, debido a que en los días pasados advirtió que un fuerte sismo ocurriría en estos días. El día del eclipse solar, que se va a ver en todo el mundo, la luna tapará el sol. Ese día va a haber cambios radicales en todos los sentidos. Se visualiza un sismo en México sin consecuencias graves, dijo Moni Vidente. La mañana del pasado martes 23 de junio a las 10.29 horas tiempo centro de México, se registró un sismo de magnitud de 7.5, con epicentro localizado a 12 kilómetros del suroeste de Crucecita, Oaxaca. Cabe señalar que la claravidente se ha hecho famosa porque tiene varias predicciones cumplidas. Entre ellas se encuentra la muerte de Jenny Rivera, el primer papa latino, el fallecimiento de Joan Sebastián y Juan Gabriel, el tsunami en Indonesia y el sismo del 2017 en Ciudad de México, entre otras.